... Muy buenos días, interrumpimos nuestra transmisión para mostrarles lo que está sucediendo en estos momentos en el fronte de la Seremia Educación. Ya podemos ver las imágenes de Gabriel Burgos, donde un grupo de docentes de distintos puntos de la Araucanía se está manifestando. Recordemos que ya hace nueve días se encuentra en un par indefinido el Colegio de Profesores. Esto a raíz de una serie de demandas que se centran, por ejemplo, en la modificación de la malla curricular. También se puntualiza en la deuda histórica de los profesores, mejoras laborales, evitar la dualidad de contratos. Es uno de los puntos que está reclamando el Colegio de Profesores. En la Araucanía esto se ha llevado a cabo de manera pacífica con distintas manifestaciones. Ya lo recordábamos lo que sucedió la semana pasada, donde cerca de 10.000 personas marcharon por las calles de Temuco en una marcha organizada por los profesores. Hoy, diversas manifestaciones. El epicentro en estos momentos va al paraíso, donde se está realizando una manifestación que espera entregar un mensaje al Congreso con la demanda ante lo que señalan los docentes en la nula respuesta por parte del gobierno. Bueno, esta manifestación cuenta, además de todo el contingente que obviamente está marchando en la región de Valparaíso con alrededor de 150 docentes que viajaron desde la Araucanía para ser parte de esta marcha. En la región se han registrado también manifestaciones. Hoy, durante la mañana, se realizó un corte de camino en la ruta 5 Sur. Esto, a la altura del peaje PUA, que finalizó con cuatro profesores detenidos, en estos momentos están siendo trasladados para constatar lesiones y hacer el proceso de rigor que tiene o que conlleva este tipo de detenciones. E incluso había algunas denuncias por parte de los docentes de maltrato hacia estos cuatro carabineros, lo que fue desmentido hace algunos minutos por el general de zona de carabineros. En estos instantes se desarrolla una toma de la Ceremia de Educación, como podemos ver en las imágenes de Gabriel Burgos, donde hay docentes al interior y los dirigentes están a la espera de una cita con personas de la Ceremia de Educación. Son cinco los dirigentes que ingresaron hasta esta zona. Recordemos también que otro grupo de dirigentes no está acá en la capital de la Araucanía, pero están a la espera de poder reunirse con autoridades de educación. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos con esta manifestación, que en estos instantes es totalmente pacífica. A ratos cortan el tránsito, estamos ubicados en el frontis de la Ceremia de Educación, donde están manifestándose los profesores. Jornada de manifestaciones que había sido anunciada. Recordemos que en la región el 80% de los profesores municipales se han adherido a este paro que comenzó el lunes pasado y que ha tenido una serie de manifestaciones, todo esto solicitando las demandas históricas que han tenido el Colegio de Profesores, a la que se suma la modificación de la malla curricular, que ha sido muy criticada por distintos estamentos. La gente que desee transitar por el centro, esto es entre Claro Solar, Manuel Mondo, a la altura de Vicuña Maquena, está cortado el tránsito en estos instantes por parte de Carabineros, siendo desviados por Claro Solar. Corte de tránsito entonces en General Maquena, esto entre Claro Solar y Manuel Mondo, donde Carabineros está desviando el tránsito, luego de algunos cortes por parte de los profesores que se está manifestando, incluida la toma de la Ceremi de Educación. A ver, vamos a tratar de conversar. Hola, buenos días. ¿Cómo está su nombre, por favor? Luis Arises. Profesora de dónde? Profesora del Colegio América de Vilcún. Bueno, ustedes ya llevan movilizados desde el lunes pasado. Sí, es. ¿Cuáles son las sensaciones de este paro? Porque ya lo dicen los dirigentes, no han tenido respuesta del gobierno a las demandas que están planteando. Sí, la verdad que nosotros llevamos movilizados desde el primer día y hasta la fecha el gobierno no se ha pronunciado. Entonces nosotros vamos a seguir firmes, como ven ustedes acá, mis colegas, porque queremos ser escuchados, porque al parecer ellos, como siempre, nos dejan al final de todas las demandas. Hay 18.000 estudiantes que no están teniendo clases en estos momentos. ¿Cuál es el mensaje para las familias? Porque en definitiva ustedes están pidiendo mejoras en las condiciones laborales y mejoras también en la educación. Sí, nosotros en realidad estamos... Las principales demandas es el tema del pago de una mención de las educadoras diferenciales, que a ellas se les exige que tengan la mención, pero no se les paga, también a las parvularias. Y con respecto a los estudiantes, nosotros estamos claros que tenemos que recubrar las clases y estamos claros también que vamos a cumplirles a ellos. Y también estamos luchando por sus demandas, que es el tema de la nueva reforma curricular, del retiro de... Historia... Historia, artes, educación física, que va a ser ahora el activo. Cosa que se contradice con todo lo que se está haciendo por vida saludable. El otro día veía que la Junad estaba implementando nuevos alimentos, más saludables, etc. Y resulta que con esto es como una contradicción. No se entiende. ¿Cuál es la decisión que han tenido ustedes allá en Vilcún de este paro? Miren, la verdad que haciendo así un balance, creo que como un 80%, por lo menos. Incluso hay colegios del magisterio, algo como nunca he visto, que se han adherido. Así que nosotros tenemos como buena adherencia al paro. Muchas gracias. Lo señalábamos, de hecho, hace un instante. Y es el porcentaje, es el porcentaje que se maneja a nivel nacional, un 80% de adhesión, bastante fuerte. De hecho, se siguen sumando establecimientos educacionales a esta manifestación. En algunos puntos hay colegios particulares subvencionados que se han hecho parte de esta manifestación, este paro que comenzó hace una semana y que hoy se está viviendo con distintas protestas en diversos puntos de la región. Como lo estamos viendo en estos instantes, recordamos que se realizó una toma del edificio de la Ceremi de Educación. Esto es una de las protestas que se ha llevado a cabo en el día de hoy, sumado a lo vivido durante la mañana en la ruta 5 Sur, a la altura del peaje Púa, que finalizó con cuatro carabineros detenidos. Para la gente que se está sumando a nuestra transmisión, le contamos que en estos momentos algunos dirigentes del colegio de profesores están a la espera de una reunión con autoridades de educación para plantearles también sus demandas a nivel regional. Y esto se suma a lo que se vive en Valparaíso, donde se está realizando la marcha central respecto a este paro de profesores, paro docente, que ya suma nueve días y que tiene en la región a 18.000 estudiantes de colegios municipales sin clases. Esto por las demandas que están exigiendo los profesores. Más detalles de esta jornada de protesta de los docentes a contar de las 21 a 30 horas en una nueva edición de UFRO Noticias. Siga en la sintonía de UFRO Visión el canal de la Universidad de la Frontera. En cualquier momento, interrumpimos nuestras transmisiones para seguir contando lo que está sucediendo en el centro de la ciudad. Que tengan un buen buen día. Hasta luego. ¡Ahora una! ¡Ahora una! ¡Ahora una! ¡Ahora una! ¡Ahora una! ¡Gracias!